Wetlands International, a través de la Alianza por la Resilencia, coordinó un intercambio de experiencias con productores del Departamento de Madrid y productores de Nueva Segovia, quienes han sido beneficiados con el proyecto de innovación agrícola de la Red CITCA, del Instituto Interamericano para la Agricultura IICA, ejecutado por la Cooperativa Santiago en el municipio de Jícaro, Nueva Segovia. La idea de esto es que ellos compartan este conocimiento que les ha permitido disminuir hasta un 30% las pérdidas post cosechas en campo y en almacenamiento de algunos granos, en este caso nos referimos a maíz. Muchos productores intervienen en las áreas de recarga hídrica porque van buscando mejores áreas para su cultivo y lo que hacen es que van haciendo parches en las partes altas y van perturbando las áreas de recarga hídrica, lo que nos hace suelos vulnerables a deslizamientos de tierra, a erosiones hídricas, ocasionados por un poco por falta de horas de conservación de suelo y baja fertilidad de estos suelos. Se han promovido principalmente algunas tecnologías post cosecha dentro de las que llevan a obtener una mejor calidad de producto como caseta de secado en la cadena de maíz, como tecnologías de la eliminación de pastillas. Aquí se usa también a través de sistemas de almacenamiento hermético como la bolsa y aún con los hilos metálicos usando el cabito de candela. Se están promoviendo diferentes tecnologías y lo que buscamos es que ellos las compartan, tanto su experiencia como la experiencia de otros países. Con la ejecución de este proyecto, los productores de Nueva Segovia han logrado alcanzar técnicas post cosecha con el cultivo de maíz y frijol, dando como resultado la no pérdida de los granos en las cosechas como también en el almacenamiento del mismo. ¿Cuál es la diferencia, Elmer Sarante, el técnico municipal de la Santiago, entre el doblar la mazorca del maíz para que se seque en el campo y el uso de cosecha temprana en el campo? Bueno, los productores acá, algunos lo hacen, doblan el maíz en noviembre, en septiembre, septiembre, noviembre, porque siembran frijol relevo, frijol abajo del maíz. Pero en la parte de manejo post cosecha, al doblar yo el maíz, lo dejo expuesto a sol. Los cambios de temperatura igual dañan la calidad del grano. Ustedes se han fijado que sale, nosotros le llamamos grano recalentado, y ese grano recalentado es castigado en el mercado. Mientras que nosotros con este lo tapizcamos, lo cosechamos en octubre, se destusa, se selecciona y viene acá. Acá pasa el proceso de presecado. A cambio, lo que ellos hacen es que lo dejan en campo, ahí se seca. Pero en ese proceso de secarse se llena de hongo, los pájaros, las ratas, el gorgojo, la mazorca que se cayó, todo eso son pérdidas y bajan en la producción. Bajan la producción y bajan la calidad. Entonces, cuando uno hace el curado, para curar con pastillas, que es la que más usamos nosotros, para curar con pastillas, debe ser en un lugar, en un recipiente hermético, que no salga. O si no, hacerlo en bolsa plástica. Nosotros estamos usando bastante una bolsa, que la bolsa, ella solo hace el control. Como se elimina todo el oxígeno, lo que le mencionaba a Osman de la candela, como se elimina todo el oxígeno, entonces el gorgojo hasta ahí llega. Porque el gorgojo es igual que nosotros, si los tapan, si no tenemos aire, no tenemos oxígeno, hasta ahí llegamos. Se pretende que los productores del municipio de San Lucas, en Madrid, quienes han sido beneficiados con microproyectos ejecutados por Wetlands Internacional y Karen Nicaragua, logren aplicar estos conocimientos para evitar pérdidas en sus cultivos. Porque, por ejemplo, hay partes que se cosecha el maíz tico, que le llamamos tradicionalmente, que es el maíz más resistente, pues, porque la cobertura de la tusa es más gruesa, tiene menos afectación, pero sí, hay una afectación bastante, porque, por ejemplo, cuando ya se cosecha, hay afectación del gorgojo, y sí hay como un 20 o 25% de afectación a la hora de hacer la recolecta. Este, por ejemplo, lo elaboramos con las barreras muertas, la incorporación del rastrojo en el terreno. Eso es lo que es, pues, el bajo rendimiento de la cosecha. Se trata de mejorar la presión hídrica junto con el impacto negativo que se aplica en determinados momentos, donde, en vez de mejorar las cosechas, es notorio el desgaste del bosque que avanza rápidamente sobre las áreas de recargas hídricas conformadas por árboles de pino y roble. La verdad que nosotros, desde Wetland Internacional, en conjunto con CARES, también Nicaragua y Cruz Roja Nicaragüense, estamos trabajando el programa de la Alianza por la Resiliencia aquí en Madrid, y estamos tratando de mostrar alternativas a los productores y a los pequeños parceleros de manera tal de que ellos adopten técnicas nuevas para que las comunidades donde ellos viven y su área sean más resilientes ante efectos de cambio climático, ante eventos extremos como las grandes inundaciones y sequías recurrentes que nos venimos viendo últimamente por efectos del niño, de la niña y otros factores que nos afectan a nosotros como países tropicales, aquí en este caso Nicaragua. Los participantes de Madrid llevan el reto de multiplicar estos conocimientos con los demás productores de las comunidades para que se apropien de estas técnicas poscosechas complementadas por el manejo y restauración de ecosistemas.